Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Hoy es viernes 28 de octubre de 2016. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Gonzalo Almanza, jugador del Balomano Caserío. El Socuellamos visita al Real Unión en la undécima jornada del Grupo 2 de Segunda División B. Balomano Alarcos y Balomano Caserío juegan a domicilio este fin de semana. Tiempo para la entrevista en IMAX Deportes. Tiempo para hablar del Balomano Caserío, de su gran victoria del pasado sábado ante el Balomano Tenerife y de su próximo rival, de su próximo partido, que será este sábado ante el Melilla. Y para hablar de ello, de todo ello, nos acompaña un jugador del Balomano Caserío, Gonzalo Almanza. Muy buenas. Buenas, muchas gracias. Partido impresionante contra el Balomano Tenerife, uno de los gallitos de la categoría que se ha reforzado mucho. Ha empezado de manera irregular, eso es cierto, pero el equipo jugó muy bien. Sí, la verdad es que empezamos desde el principio, empezamos muy bien. Sobre todo la defensa era la clave del partido. Tratamos de ser todos un conjunto y pues animarnos a hacer banquilla a los que estuviésemos, tratar de eso, de jugar todos el mismo partido y nada, pues era la clave del partido, fue eso. Hubo una pequeña reacción, es normal, ellos tienen más experiencia, más veteranía, ¿no? En la segunda mitad intentaron conseguir el empate, pero ahí estaba la defensa y el portero, sobre todo. Sí, como bien nos dijo Santi en el descanso, que era normal que en la segunda parte pudieran tener una misma reacción y que nos pusieron las cosas difíciles, pero sí, entre Arturo y la defensa, como ya te he dicho, pudimos lograr la victoria. Hubo un momento clave en la segunda mitad, hubo una doble expulsión por dos minutos, a un jugador, a un compañero tuyo y a Santi Urdiales por protestar, ahí se recortaron un poco más la distancia, ¿verdad? Sí, la verdad es que la actuación arbitral no fue la que hubiésemos querido, aunque jugásemos en casa, pero nada, en ese momento nos hablamos de valor, Arturo sacó dos valores muy importantes, pudimos contraatacar en esos dos minutos que estuvimos en inferioridad y nada, pudimos sacar el partido adelante. Aquí, como me venga, Gonzalo tiene 18 años, es junior todavía, ¿cómo es el paso del junior a jugar ya contra hombres? La verdad es que es un cambio bastante importante, porque vengo de jugar con los marinistas en juvenil, llegamos a jugar el sector nacional en nuestro colegio y nada, pues este verano la verdad es que ha sido un gran cambio porque he pasado de eso, de estar en el colegio con mis compañeros, a empezar la universidad y a jugar en el Primera Nacional. ¿Y qué tal el cambio? ¿Bien? Se sufre al principio, ¿no? Al principio fue un poco difícil, la pretemporada ha sido muy dura, Santi nos ha exigido mucho, pero nada, ahora ya estoy mucho más contento. Oye, ¿qué tal eso de que te entrene un exjugador que ha sido uno de los mejores a nivel nacional e incluso mundial? Pues un privilegio, la verdad es que Santi nos intenta ayudar mucho a los extremos, sobre todo tenemos entrenamientos específicos para nuestro puesto y nada, pues nos ayuda a eso, a mejorar día a día y a que confiemos en nosotros mismos. Sobre todo eso, porque Santi así fue extremos y lo seguirá haciendo porque eso nunca se acaba, pero supongo que para ti que juegas en esa demarcación será más importante que tu entrenador te entienda más, ¿no? Claro, claro, además que cuando fallamos en los entrenamientos o cuando ve que estamos, no sé, cabizbajos o lo que sea, él viene a ayudarnos, nos entiende y nos apoya. ¿Algún consejo que puedas contar ahora, que ahora mismo no nos escuchas a ti, te puedes decir? No, llevamos poco tiempo aún, pero me imagino que conforme vaya pasando los días y los entrenamientos nos irá ayudando cada vez más. Sobre todo lo que quieras es que saltemos y que aservemos al portero. Buena temporada hasta ahora, Gonzalo, porque el equipo está respondiendo, se cosechó una derrota a domicilio, pero la verdad es que la dinámica del equipo es muy buena hasta ahora. Sí, sabíamos que iba a ser muy difícil ganar todos los partidos, esa es la dinámica que queríamos llevar, ir partido a partido, como bien nos dice Santi, y nada, mejorar. Es normal que a veces salgan las cosas un poquito regular. Bueno, yo agradezco a Gonzalo que esté este viernes con nosotros, porque dentro de pocas horas, a las 3 de la madrugada creo que me ha dicho, ¿no? Sí, nos vamos para Melilla. No, o se van para Melilla porque este sábado, el balomano caserío juega contra el Melilla, penúltimo clasificado, pero no hay que confiarse, Gonzalo. No, no, para nada. Tienen una primera línea muy buena, tienen dos jugadores muy rápidos y fintadores, y nada, la verdad es que va a ser un equipo difícil, y sobre todo allí en Melilla, que pues eso, es un partido distinto, nunca hemos tenido la oportunidad, muchos de mis compañeros y yo, de poder viajar hasta allí, y nada, pues esperemos que se dé bien la cosa y nos volvamos con los dos puntos. En Melilla todavía no ha conseguido vencer, perdió la jornada pasada contra el Bolaños por dos goles a cero, bueno, perdón, perdón, por dos goles de diferencia, pero eso, que no hay que confiarse, sobre todo porque juega como local y se queda desquitar también. Sí, sí, como bien lo dicen también los veteranos, el partido va a ser muy difícil, han ido varios de ellos a jugar a Melilla varias veces, y nada, pues la verdad es que partidos como el de Bolaños y alguno que otro más han estado a punto de ganarlos, y nada, pues todo puede pasar. Para que vean que la vida de deportista es sacrificada, se van a las tres de la madrugada y llegaréis cuando lleguéis, ¿no? Sí, sobre las dos de la tarde podremos llegar a Melilla. Para comer y estirar un poco las piernas y ya pensando en el partido y a jugar, ¿no? Exacto. ¿Qué reto tiene Gonzalo Almanza para esta temporada en el mano-mano caserío? Pues sobre todo mejorar, la verdad es que es una oportunidad única poder jugar con los que estoy jugando ahora mismo porque jugadores como Jaime Torres, Ale Sabat, José Jiménez, todos esos jugadores, Alberto Relucio, Javi, pues han sido siempre, por así decirlo, nuestros ídolos, los jugadores a seguir porque algunos de mis compañeros y ellos somos muy jóvenes y lo que queremos es aprender mucho de ellos y mejorar día a día. Y para el equipo en general, para el mano-mano caserío, ¿qué aspira este año? Ir partido a partido, pero soñar también un poquito, ¿no? Claro, claro. La verdad es que hay que soñar en lo más importante, ir partido a partido, tratar de mejorar y, bueno, lo que nos dice Santi es que nos olvidemos de la clasificación, eso va aparte porque, como bien lo dice él, en un partido podemos pasar de ser segundos a quintos y viceversa. Sí, hay mucha igualdad. De hecho, ahora mismo el balonmano caserío es cuarto clasificado, pero a un punto nada más del tercero, con lo cual la igualdad es máxima porque luego vienen, hay cuatro equipos empatados a ocho puntos, hay otros dos a siete, con lo cual en un partido, como tú dices, puedes pasar del tercero al sexto. Sí, además que tenemos la oportunidad de poder jugar el partido de Vía Franco, que nos habían aplazado, así que esos dos puntos, si los conseguimos, podríamos estar aún más arriba. Mira, esto es exclusiva. ¿Se puede jugar la primera jornada, Gonzalo? Se va a jugar. ¿Se va a jugar? ¿Sabemos ya la fecha? No se sabe aún la fecha, está por confirmar, pero sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder jugar el partido y nada. Yo alegro de que hayas contado aquí primero que el partido entre el balonmano caserío y el Villafranca se va a jugar ese viaje a Extremadura, que era la primera jornada, que recuerden que no se pudo disputar por temas burocráticos, pero que al final el balonmano caserío va a poder disputar. Muchas gracias, Gonzalo, mucha suerte, te llevas películas, almohadas, que te llevas para el viaje, un poquito de todo, pues buen viaje y que volváis de Melilla con la experiencia de volar con el equipo, pero también con la victoria y los dos puntos. Sí, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar este viernes con toda la actualidad del fin de semana de las competiciones oficiales que nos traen en el fútbol, el fútbol sala y en balonmano. El Socuellamos visita este sábado al Real Unión con el objetivo de conseguir el mismo resultado positivo de la temporada anterior. Conseguir por primera vez la segunda victoria consecutiva en la temporada es el objetivo del Socuellamos que visita este sábado a un duro rival, al Real Unión. Como cada temporada, el equipo dirigido por Asier Santana es muy fuerte como local, con cuatro victorias y un empate hasta el momento, el cosechado por el Albacete. Por su parte, el Socuellamos visita Irún con la necesidad de sumar y escapar de los últimos puestos de la clasificación. Por esta vez, Cosín no tendrá bajas por sanción para viajar al País Vasco. La temporada anterior, el Socuellamos consiguió un buen empate que vendría de perlas en estos momentos. El punto anecdótico del encuentro es que el Socuellamos nunca ha ganado cuando el colegiado catalá Ferrán ha dirigido un encuentro a los manchegos el sábado a las siete y media de la tarde en el Estadio Ungal-Real Unión-Socuellamos. Este fin de semana se disputa la decimosegunda jornada en el grupo 18 de tercera división. Los cinco equipos de la provincia de Ciudad Real juegan como locales. El Carrion abre una semana más la jornada. El equipo de Chule recibe este sábado al Villarrobledo sin moraga, sancionado por su expulsión ante la Almanza. Por tercera semana consecutiva, el Carrion recibe a un rival de la parte alta de la tabla. El domingo por la mañana, el Atlético Tomelloso recibe en el Paco Gánvez el Trujillo. Los de Carlos Julián acumulan seis jornadas sin ganar y esta semana han realizado cambios en la plantilla. Por la tarde en el Ciudad Sur, el Manchego Ciudad Real recibe al Pedroñeras tras sus cinco derrotas consecutivas. Armindo sigue teniendo muchas bajas por lesión para medirse al antepenúltimo. En el Manuel Trujillo, el Almagro intentará conseguir la primera victoria de la temporada como local. Recibe este domingo al mejor equipo del mes de octubre, un Toledo B que pasó de no marcar gol a encadenar cinco victorias y un empate. Y por último, el Formac Villarrubia recibirá en el Estadio Municipal a la Azuqueca. Un triunfo de los de Javier Bermúdez les puede aupar a puestos de playoff. Turno para el Balomano, porque tanto el Balomano Alarcos como el Balomano Caserío juegan a domicilio este fin de semana. El Balomano Alarcos visita este sábado al líder de división de honor plata, el filial del Barcelona Lassa. Los de Javier Márquez visitan la ciudad deportiva Joan Gamper tras encadenar dos victorias consecutivas y con el objetivo de mantener la concentración e intensidad durante los 60 minutos del partido. Para este duelo, el equipo cuenta con las bajas por lesión de maestre y también de peña. El Balomano Caserío también tiene un viaje largo a esta jornada. El equipo de Santi Uriales necesitará 13 horas de viaje para llegar a Melilla, su rival, desde sábado. El Caserío intentará repetir el buen juego del duelo ante el Tenerife, ante un Melilla, que es penúltimo en la tabla con seis derrotas. En Fútbol Sala, en la segunda división de Fútbol Sala, el puertollano y el Valdepeña se miden a rivales de la parte alta de la tabla. El puertollano abre la jornada este sábado. El equipo de Uceda recibe a Lu Mantequera, tercero en la tabla y quinto, menos goleado de la división de plata. Tras la derrota en la visita al Elche de la jornada anterior, el puertollano espera que el Antonio Rivilla sea una olla presión para doblegar a uno de los favoritos de la categoría. El encuentro dará comienzo a las seis de la tarde. Por su parte, el Valdepeñas visita la siempre difícil cancha de Loparrulo Ferrol, equipo empatado a puntos con los de Leo Herrera, pero peor diferencia de goles. De hecho, los gallegos han ganado los tres partidos como locales. El sábado a las seis y cuarto de la tarde, Ferrol-Valdepeñas. Continuamos con el Fútbol Sala-Valdepeñas porque vamos a escuchar a dos de los protagonistas del partido del próximo sábado ante el Ferrol. Yo creo que los dos partidos que jugamos contra ellos en la temporada pasada ya se vio que fueron partidos que se definieron por detalles. El de casa, el marcador no reflejó la igualdad que hubo en el campo donde se pusieron incluso 2-0-2 en el marcador y no fue hasta los dos últimos minutos donde rompimos el partido con su juego de cinco. El partido de vuelta, como bien dices, se resolvió en el último segundo. Entonces yo sí espero que va a ser un partido que va a llegar los mismos derroteros donde van a ser los pequeños detalles, los que nos puedan marcar la diferencia y es para lo que hemos estado trabajando durante toda la semana para pulir esos pequeños detalles y poder dar ese pasito que nos mantenga en la zona alta. Veo un partido muy duro en el que tendremos que trabajar mucho en defensa para ganar ya que el equipo de Diego Ríos está muy trabajado y hemos trabajado en los entrenamientos su forma de jugar. Yo creo que es el partido, al ser un rival también directo, como bien dices, creo que es el partido idóneo para poder dar un pasito más y poder seguir ahí asentados en la zona noble. Creo que estamos a un punto del líder, del equipo que además sería el que acendería de manera directa, que no hemos perdido todavía, seguimos invistos en todo lo que va de temporada. Entonces creo que estamos por el buen camino, que según cómo se vayan desarrollando las jornadas, lo normal es que el equipo vaya más, como está yendo, y esperamos seguir en esa misma dinámica. Nos llegan malas noticias desde el Mundial de Karate que se está celebrando en Austria y es que Matías Gómez no ha conseguido medalla en este Mundial. El bolañego Matías Gómez no podrá luchar por las medallas este sábado en el Mundial Absoluto de Karate que se está celebrando en Linz en Austria tras perder sus dos primeros combates en la categoría Kumite 60 kilos. En la primera eliminatoria Matías Gómez cedió por 2 a 0 ante el holandés Geoffrey Barenz, subcampeón del mundo hace dos años. En el cuadro de repesca para la medalla de bronce, el bolañego cayó con el tunecino Nadel Atouchi por 6 a 5. De esta forma no consigue lograr la triple corona tras haberse proclamado campeón de Europa y del Mundial Universitario. Como cada viernes vamos a mostrarles la cita más importante de las competiciones oficiales de este próximo fin de semana. Empezamos como siempre con el fútbol en el grupo 2 de segunda división B, ese partido entre el Real Unión y el Socuellamos. Paso al grupo 18 de tercera división, Carrion contra el Villarrobledo, Atlético Tomelloso y Yescas, Almagro Toledo B, Villarrubia Azuqueca y Mancheo Ciudad Real Pedroñeras. En la primera preferente, Porzuna Miguel Turreño, La Solana Lafuente, Bazalote Cervantes, Atlético Portollano Manzanares, Valdepeñas, Atlético Pedro Muñoz y Jareño Daimiel Racing. Y en la primera autonómica en el grupo 2, Atlético Consuegra Deportivo Mancheo, Calvo Sotero Almodóvar, los dos primeros se miden en Portollano, Las Casas Los Llévenes, Valenzuela Criptanense, Teresiano Herencia, Calzada Membrilla, Urda Bolañego y Almadén Villafranca. En la femenina regional, el grupo 1, Daimiel Motilla, Miguel Turreño Mancheo Ciudad Real, femenino Albacete, Atlético Tomelloso y Deportivo Mancheo Fundación Albacete. En balonmano masculino, en la división de Norplata, Barcelona B, Balonmano Alarcos. En primera estatal, grupo F, Maristas Málaga, Balonmano Manzanares, Lanzarote, Balonmano Bolaños y Balonmano Melilla, Balonmano Caserío. En balonmano femenino, Lanzarote, Bolaños y Pozuelo Córdoba, ojo a este partido porque es entre los dos primeros de la tabla. En baloncesto masculino, Lez Plata, Alcázar Básquet, Gandía. En fútbol sala masculino, división de Norplata, lo han visto ya, fútbol sala puertollano, Humantequera y Parrulo Ferrol, Valdepeñas. En fútbol sala femenino, Vicar Almagro, Salesiano es puertollano, Alcantarilla y Malagón, Monachil. Estas son las citas de este próximo fin de semana. Pasamos a la foto del día de este 28 de octubre. María José Pérez, campeona de España de 3.000 metros obstáculos, ha organizado una nueva quedada, la segunda, y es para este sábado a las 10 y media, en el inicio de la Vía Verde de Ciudad Real Capital, con el fin de compartir un entrenamiento con todos los que lo deseen. Antes de la despedida, dos pequeños apuntes. La primera, me va a permitir leer, que tiene que ver con el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque el Pleno acordó este jueves crear bonos para las instalaciones deportivas. Tienen toda la información en la página web del Ayuntamiento, www.ayuntamentodeciudadreal.es. La otra es que se ha suspendido el proceso electoral a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha por un recurso motivado por un recurso de impugnación del Tobarra Club Baloncesto. Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier sugerencia o cualquier crítica, y ese correo electrónico es deportes.es. Desear mucha suerte a todos los equipos de la provincia de Ciudad Real en sus competiciones oficiales de este fin de semana. Pasen buen fin de semana. Sean felices, nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal!